Comunicación con Teresa Gómez, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, menudo lío tienen en el Podemos, en el seno del Gobierno, a raíz de la famosa manifestación feminista, ¿no? Sí, esto es un síntoma más de la discrepancia que hay entre el Gobierno socialista y el Gobierno de Unidas Podemos. Creo que es una barbaridad que después de un año, casi el 13 de marzo fue cuando se decretó, recordemos, el estado de alarma, después de más de un año en pandemia, porque recordemos que los primeros contagiados fueron antes de marzo, aunque no nos lo quisieron ver hasta mucho más tarde, después de más de 80.000 muertos en España por este virus, que llamen a concentrarse cuando justo nos están prohibiendo lo contrario, cuando nos dicen que no podemos estar más de cuatro personas, cuatro amigos en una misma mesa, pero sí podemos estar 500 personas con las que no hemos tenido ningún tipo de contacto ni ni siquiera tenemos ninguna relación, y no sé si esa persona podría estar contagiada o no, en una manifestación para defender unos derechos, desprotegiendo los derechos a la salud, ¿no?, que están por encima de cualquier otro derecho. Cuando el fiscal Navaja decidió archivar todas las querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno en el Tribunal Supremo y decía que esto era imprevisible, que no habían actuado a sabiendas y que estas querellas ahora se han derivado a juzgados ordinarios para investigarlo, creo que este es un síntoma más para que estas personas puedan llegar a ser juzgadas y condenadas por promover a las masas a hacer un acto a sabienda de que es un perjuicio para todo aquel que vaya a participar. Ayer Simón dio unas duras declaraciones donde comparaba una manifestación feminista con asistir a una ceremonia religiosa, a una procesión, decía que era mucho más peligroso contagiarse o era mucho más evidente contagiarse en una procesión y no en una manifestación feminista. Yo lo que le diría al señor Simón es que si no nos podemos reunir, más de seis personas, cuatro personas, dependiendo de si es en el exterior o no, en una misma mesa, mucho menos podremos asistir a ceremonias donde se aglutina un gran número de personas hasta que no exista un control de este virus, que como bien sabemos ahora mismo no lo hay. Yo le diría al señor Simón que debajo de un paso de Semana Santa las 40 personas que se meten pueden estar perfectamente controladas, vacunadas, con un test PCR hecho, mientras que las 500 que vayan a la manifestación feminista no. Pero bueno, Teresa, como muy bien recuerdas, la manifestación del año pasado fue una auténtica polémica porque se convirtió en un foco de contagio, pero el gobierno no lo ha querido reconocer en ningún momento. Solamente a Simón se le escapó aquello de bueno, si hubiéramos aplicado las medidas una semana antes, hubiéramos salvado 20.000 vidas, ¿no? Efectivamente, hoy en OK Diario hemos entrevistado precisamente a José Manuel Franco, donde nos ha confirmado que se han solicitado unas 60 manifestaciones, ni más ni menos, y teniendo en cuenta que las personas que se pueden manifestar son unas 560, recordemos, solo en la Comunidad de Madrid, porque él es delegado del gobierno solo en la Comunidad de Madrid. O sea, esto si lo extrapolamos al resto de España, no quiero ni imaginarme la de personas que puedan otra vez contagiarse después de estas manifestaciones. Y a mí me parece un peligro ya no solamente fomentarlas y animar a la gente a que vaya a estas manifestaciones, sino también, por supuesto, asistir a ellas. O sea, yo desde aquí me gustaría decirle a todas aquellas mujeres y hombres, pero en este caso son más mujeres que quieran ir a este tipo de manifestaciones, que yo como mujer no lo haría, no lo haría independientemente de la ideología. Creo que primero está la salud, no solamente tuya, sino también de los demás. Si tú te contagias, al final terminas contagiando al resto de personas. Carolina Darias precisamente fue una de las que asistió el año pasado y fue contagiada por asistir. Y ahora pues transmite un mensaje que yo lo considero idóneo, que es el decir que no se manifiesten. Recordemos también que el Chenique, que ahora está llamando a la manifestación, recordemos que el año pasado justo por esta fecha decía que era más probable que salieses a la calle y te atropellase un coche a contagiarte de COVID-19. Pues hemos podido ver como en España ha habido muchísimas personas contagiadas y muchísimos muertos por una pandemia que no se ha querido ni se ha sabido gestionar bien. Hablando de feminismo, Teresa, ¿qué te parece el severo varapalo que le ha propinado la justicia a Irene Montero? Resulta que el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe muy crítico contra la ley que han llamado, la ley de solo sí es sí, que ha impulsado la ministra de Igualdad porque vulnera el derecho a la presunción de inocencia. ¿Qué te parece? A mí me parece que es un informe, por supuesto, correctísimo por parte del actual Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, igual que en otras causas judiciales tenemos, porque así lo dice la justicia, ¿no? Respetamos la presunción de inocencia, también la tenemos que presentar en todos los ámbitos y no ser injustos y, pues, con respecto a esta ley del sí es solo sí, incriminar a un hombre porque hemos visto como determinadas bandas de podemitas, como en el caso de los niños robados, de las mujeres que robaban a sus hijos, y los tenían durante años sin ver a sus padres y los tenían secuestrados, que de hecho han sido imputadas y condenadas a dos años de prisión y alguna de ellas a más de dos años. ¿Cómo hemos podido ver? Como ya de primera se incriminaba al hombre y creo que es muy importante, este es un informe elaborado, emitido por el Consejo General del Poder Judicial, ese mismo Consejo que ahora se está pactando la negociación de la renovación, ¿cómo es muy importante que tengamos a unos jueces preparados justos para que esos políticos que no tienen ni idea de política, perdona, que no tienen ni idea de política también, pero quería decir de justicia, pues intenten realizar este tipo de reformas que son totalmente injustas y que no ampara a la igualdad entre el hombre y la mujer. Sí, Teresa, hay un detalle más, no quiero dejar de preguntarte por el caso Niñera, porque la fiscal ha decidido que se abra una pieza separada con respecto al caso de Neuronam para investigar a este alto cargo que se dedica a hacer de babysitter para los críos de la ministra, ¿no? Eso es, lo publicamos esta semana aquí en OK Diario, la fiscalía ha solicitado que se investigue el uso de fondos, esto es muy importante porque es un delito de malversación, que están utilizando fondos públicos para pagar a la niñera de Pablo Iglesias, pero además incluso podemos ver como tiene Montero en realidad que de cara al público, dice que defiende a las mujeres, es una de las políticas más machistas que hemos podido ver hasta el momento, hemos visto cómo utilizaba a su escolta para hacer los recados, para comprar la comida para el perro, hemos podido ver cómo utiliza a una diputada de Podemos y actualmente asesora para cuidar a sus hijos, ¿por qué no lo hace con los hombres? ¿por qué solamente lo hace con las mujeres? Esto es un síntoma de que ella es más machista incluso que cualquier otra persona porque utiliza a una mujer, por el hecho de ser mujer, para cuidar a su hija cuando esa mujer era diputada y está seguramente mejor preparada que ella para un cargo en la política. Y salvaguardando estas diferencias, el hecho de que utilice un dinero público para pagar a una asistenta que realmente la utiliza como cuidadora de sus hijos es un delito, es un delito de malversación y por supuesto tendrá que ser investigado por la justicia. Lo que dice la Fiscalía es que se investigue en una pieza separada porque la pieza que ahora mismo, el procedimiento que ahora mismo investiga el juez Juan José Escalonilla, donde también se investiga el delito de malversación por los pagos por el desvío de fondos públicos a la consultora chavista Neurona, pues ya tiene muchas vertientes, muchas derivadas y para no crear más complejidad dentro de ese mismo procedimiento y que se abra una pieza separada, no solamente, fíjate, con la niñera, el uso de fondos públicos para pagar a la niñera de Irene Montero, sino también para el desvío de dinero público a asociaciones vinculadas a Podemos. Hemos podido ver cómo Podemos ha desviado más de 300.000 euros a la institución 25M vinculadas a Juan Carlos Monedero. Esto es una de las cosas que denunció Calvente y también las abogadas de Podemos, Mónica Carmona, que la Fiscalía también ha dicho que se investigue. Menudo futuro judicial tienen en Podemos. Seguiremos muy pendientes. Teresa Gómez, periodista de OK Diario, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos siento cables. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un saludo. Hasta luego.